En el tercer día de los Juegos Nacionales, les presentamos la agenda deportiva de los deportistas que integran el equipo Origen Huila. Más grande, más fuerte. En el complejo deportivo de combate, los 25 luchadores hulienses clasificados a los Juegos Nacionales cumplieron su jornada de entrenamiento. Las competencias irán desde el martes hasta el viernes. Hace cuatro años se consiguieron tres medallas de oro. Este año la expectativa es más alta. En trenes de campo, aquí en Pereira, María Camila Torres de Murcia inició el trabajo de preparación de cara a su debut en las Juegos Nacionales. Nicolás Rico, por su parte, también se preparó de cara a lo que va a ser su debut en dobles mixtos. El golfista huilense Gabriel Cruz Charri está listo para entrar en actividad este miércoles a partir de las 6.30 de la mañana. En total serán más de 50 golfistas de todo el país que se darán cita aquí en la capital del departamento del Quindío. La Liga de Tecondo del Huila se sigue preparando para lo que será su debut en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero. A mis espaldas está el escenario donde tendrán acción a partir del día de mañana. Se cumplió esta tarde el congresillo técnico para determinar los horarios en los que competirán nuestros deportistas huilenses en tecondo a partir de mañana acá en la ciudad de Manizales.